Hola, ¿tendrán una de esas que son más grandes que las chicas, pero más chicas que las grandes? El dilema será, ¿cuál es coger? ¡Queño! Tengo esta bolsaza, oye, y esta otra bolsaza, oye, y esta otra bolsaza, ahora tú dime cuál vas a querer. ¡Bolsaza! Ni un bolsillo ni un bolsón, a un preciazo. ¡Gracias!